... ...abrimos hoy el programa hablándoles de la investigación... ...de esas denuncias por agresión sexual... ...en el barrio de La Chantrea en Pamplona... ...es una investigación que está llevando a cabo la Policía Nacional... ...hoy nos acompaña Adolfo Manuel Bautista... ...él es jefe de servicio de atención a la familia... ...dentro del cuerpo de la Policía Nacional... ...que opera aquí en Navarra... ...Adolfo Gomo está bienvenido, buenas tardes... ...bueno, sin duda alguna saltó la noticia la pasada semana... ...con la lógica preocupación en relación con estos casos... ...en principio dos casos... ...finalmente parece que se confirma esa agresión sexual... ...en una de las chicas, una mujer de 24 años de edad, ¿verdad? Efectivamente, así es. ¿Cómo está la investigación en este momento? Bien, la investigación, bueno... ...dentro de lo que se puede decir de la investigación y demás... ...al ser puente, pues bueno, hay aún testigos... ...que nos falta que tomar declaración y demás... ...están fuera de Pamplona... ...y bueno, pues va progresando, va progresando, va bien. Se conocería ya el autor de estos hechos... ...aunque entendemos, lógicamente, Adolfo... ...que no nos puede revelar toda la información... ...pero bueno, ¿el caso está cerca de estar cerrado... ...por decirlo de alguna manera? Puede estarlo, puede estarlo. Bueno, sin duda alguna nos ocupamos también de la salud de la chica... ...¿no?, que resultó agredida, ¿se encuentra en buen estado? Sí, hemos hablado con ella esta mañana y bueno, se encuentra bien... ...dentro de lo que es este tipo de hechos que... ...que bueno, dejan a la persona bastante afectada... ...va recuperándose muy bien. Bueno, ¿qué protocolos se siguen en estos casos en Navarra? Y también me gustaría saber si realmente este tipo de agresiones... ...están creciendo, están aumentando en nuestra comunidad foral... ...algo que tendría sin duda alguna también a los cuerpos de la policía... ...en situación de alerta, ¿están aumentando este tipo de agresiones... ...contra las mujeres? Bien, necesariamente, bueno, no, no están aumentando... ...si miramos lo que es la estadística nacional, es un tipo de hecho... ...que con autor conocido, conocido por la víctima... ...pues entra dentro de los mismos números que podíamos reflejar... ...del año anterior, y con autor desconocido, como puede ser este caso... ...pues no, no tenemos un índice que haya subido necesariamente... ...y después, con relación a los protocolos, tenemos un protocolo... ...el Cuerpo Nacional de Policía, de Policía a nivel nacional... ...para todo este tipo de hechos, que son graves... ...y después, uno más específico, que es lo que es para las agresiones sexuales... ...aparte de ese protocolo, hay otro que tenemos para el trabajo nuestro... ...de nuestro grupo, aquí en Pamplona... ...donde se especifican, bueno, los funcionarios... ...desde el funcionario primero, que llega al lugar de los hechos... ...hasta el que se va a encargar de hacer la inspección ocular... ...y las comunicaciones que se hacen con médicos forenses... ...autoridad judicial, traslados a lo que es el complejo hospitalario y demás. Sería un trabajo específico, ¿no?, un protocolo específico... ...para Navarra, ¿no?, para la capital Navarra... ...¿pero difiere de forma notable al conjunto del, bueno, pues el reglamento... ...que rige en el resto del país? No difiere, la base es la misma, la base es la del Cuerpo Nacional de Policía... ...para este tipo de hechos, delitos graves... ...y después uno, ya le digo, para lo que es los comunicados que se realizan aquí en Pamplona... ...para trabajar directamente con la autoridad judicial, médicos forenses... ...y cuerpos, vamos, otros cuerpos que también trabajan... ...lo que es la misma... ...índice de delincuencia. Sí, Adolfo, habría que tener muy presente estos lugares, ¿no?, lugares de fiesta... ...donde se reúnen muchas personas, chicas, chicos con ganas de pasarlo bien... ...sin duda alguna, personas de todas las edades... ...supongo que es difícil, ¿no?, dar consejos para prevenir situaciones... ...como las vividas en el barrio de La Chantrea... ...pero ustedes desde la policía dan algún consejo concreto... ...que podría ser práctico para las jóvenes... ...bueno, que pueden ser agredidas desafortunadamente... ...¿cómo ha sido este caso? Bien, el primero y principal... ...no frecuentar las zonas que están abandonadas... ...o bueno, poco frecuentadas a esas horas de la noche... ...como son los parques, jardines y demás... ...después el segundo, cuando una persona... ...ha ingerido bastante alcohol o sustancias... ...pues que los amigos no la dejen sola... ...hay veces que se quedan solas y, bueno... ...pues otras personas se acercan no con buenas intenciones. Claro, ¿hay lugares quizá en los que, bueno... ...pues se pueden considerar puntos negros en este sentido... ...lugares absolutamente poco recomendables... ...para, bueno, pues que una chica, una mujer... ...vaya caminando sola, por ejemplo, por la noche... ...en Pamplona, no sé, lugares ajardinados... ...por ejemplo, en el centro de Pamplona... ...como la Vuelta del Castillo... ...o algunos lugares que... ...habría que tener muy presente el cuidado, la atención. Bien, puntos negros como tal... ...no existen en Pamplona de Agua... ...que hay un índice muy bajo, mínimo... ...de este tipo de hechos... ...ahora, sí se recomienda, bueno, pues... ...que no se vaya a esa zona, no se cruce por esos parques... ...o no se entre en esos jardines y demás... ...y que no, y si se tiene que ir, pues que no se vaya solo. Bueno, la investigación sobre este caso de la chantrea continúa... ...hemos visto unas imágenes en relación con el caso... ...con la protesta también de colectivos... ...bueno, pues que han dicho no a este tipo de agresiones... ...¿cómo lo ven ustedes, aunque esté ahora el curso de la investigación... ...es importante también salir a la calle de forma inminente... ...para marcar esa protesta por los hechos denunciados? Bien, en principio lo que es protestar... ...es legítimo, pero hay veces que la información que se da... ...no es todo lo correcta... ...y se crea hasta cierto punto alarma social... ...entonces, bien que se lleve a cabo protestas... ...que nunca están mal... ...realizarlas pacíficamente y bien... ...pero con la información que se facilita a los medios... ...por parte de estos grupos, pues que se contrasten... ...que no... ...hay veces que lo que se crea es alarma social. ¿Qué puede suponer? Bueno, pues quizá también mantener el miedo, ¿no? Entre los jóvenes, quizá por esta situación... ...se puede, bueno, pues desvirtuar un poquito la información... ...quizá hasta que no se conozca... ...y eso, bueno, pues producir quizá unas situaciones... ...quizá de mayor miedo en las fiestas... ...ahora tenemos delante también prácticamente los San Fermines... ...o fiestas de muchos pueblos. Sí, efectivamente, sí es. Bueno, también hay otra cuestión que me gustaría abordar... Adolfo, recuerdo el año pasado cómo se denunció un caso de violación... ...nada tiene que ver con este, sin duda... ...pero resultó ser un caso falso. ¿Se producen denuncias falsas con cierta frecuencia en Navarra? Bueno, con cierta frecuencia no... ...dado que el índice es muy bajo. Sí, hemos tenido alguna... ...y bueno, ahí siempre detrás de todo eso hay una problemática... ...muy particular, trastornos psicológicos o demás... ...alguna problemática lo que es en esa familia... ...y bueno, se denuncia igual para atraer la atención de ese familiar... ...o esa persona en concreto... ...pero el índice es mínimo, como le digo. Bueno, el hecho de que haya una denuncia falsa, sin duda alguna... ...bueno, pone en marcha todo un dispositivo para que finalmente... ...bueno, pues se cierre el capítulo, ¿no? En principio, bueno, todo entiendo que se debe quizá a problemas... ...como dicen, ¿no?, de índole psicológica o psiquiátrica... ...de las personas que denuncian de una forma falsa... ...con lo que esto supone también, de alarma, ¿no? Porque son temas que aparecen en todos los medios de comunicación... ...que pueden, bueno, hacer que las comunidades educativas... ...o los padres se preocupen especialmente... ...es algo muy grave, ¿no?, una denuncia así. Sí, sí, sobre todo por los recursos que se emplean... ...empezando por nosotros, por seguridad ciudadana... ...hasta que llega al hospital, bueno, pues, médicos forenses... ...y las personas, todo lo que se moviliza para... ...al final llegar, bueno, a la conclusión de que no ha existido tal delito. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones... ...y con ese curso de la investigación que lleva a cabo la Policía Nacional... ...sobre esas denuncias de agresión sexual en el barrio de La Chantrea... ...no se pueden aportar más datos, pero en principio... ...podría estar el cerco bastante cerrado en relación con este asunto. Adolfo Manuel Bautista, muchísimas gracias por acompañarnos... ...gracias por darnos, bueno, pues, algunos consejos importantes... ...también a muchas mujeres que puedan estar escuchándonos... ...gracias y muy buenas tardes. Bueno, abrimos así nuestro programa... ...y seguimos después de una breve pausa con otros contenidos... ...enseguida abriremos nuestra tertulia, vamos a ver realmente... ...qué grado de importancia tienen para nosotros las elecciones europeas... ...¿vamos a ir a votar o la abstención va a marcar los comicios del 25 de mayo?... ...que será uno de los temas que abordaremos en nuestra tertulia.